Hola, ¿qué tal? Hoy en el Set Atlántico tenemos a Juan González, al alcalde de Nigrán. González lleva gobernando desde 2015 en Comisión Coalición y en el 19, bueno, pues parece que consiguió unos resultados así un poco sorprendentes. Bueno, comenzamos en minoría, no en coalición. Gobernamos en minoría con 7 y 5 resultados fueron sorprendentes también para nosotros. Bueno, bienvenidos. La verdad que sí, me imagino que durante estos 6-7 años habrán cambiado mucho las cosas, ¿no? En Irán. Bueno, yo espero que sí, que la gente note que se hizo algún cambio. Quizás no tanta como nosotros quisiéramos, también quizás no tanta como la población quisiera, pero bueno, intentamos darle por lo menos a la política una forma diferente de atender al ciudadano, que yo creo que es lo principal. Luego lo demás son obras, actuaciones, pero yo creo que lo que quiere la gente y lo que busca la gente es una forma diferente de la relación de su gobierno municipal con los ciudadanos y yo creo que eso lo conseguimos y lo estamos consiguiendo. Hablando de población, bueno, Nigrán desde 2015 experimentó así una serie de cambios poblacionales, ¿no? Tuvo un par de bajones, pero también tuvo subidas. Estos dos últimos años siguió subiendo y pasó a la barrera de los 18.000 habitantes. Sí, parecía una barrera imposible, todo el mundo decía que nunca, bueno, todo el mundo decía, se pensaba que estábamos siempre cerca de los 18.000, pero que nunca se iba a llegar. Y sí, desde hace dos años llegamos a los 18.000, seguimos creciendo y bueno, puede haber muchas, muchas circunstancias. Una en que Nigrán se vive muy bien, no cabe duda. Otra que, bueno, las personas, la gente se dio cuenta de que vivir en el, entre comillas, rural, porque ya no somos una sociedad estrictamente rural, sino que somos semi-urbana, pues también se vive muy bien. Tenemos la gran ventaja de tener una gran ciudad muy cerca. Yo desde Nigrán aquí al sender Atlántico, pues tardé 15-20 minutos, con lo cual eso no es distancia y mucha gente que vivía en Vigo, pues se decidió también hacer su primera, su primera vivienda en Nigrán. Y pues sí que es cierto, el COVID nos demostró que el rural, en caso de pandemia, la calidad de vida es muy buena. Y aparte de eso, Nigrán es un municipio muy costero, también con mucho bosque, también tenemos un polígono de Porto de Molle que está generando una economía, pues mucho mejor para nuestro municipio y bueno, pues también que está generando, pues, muchos puestos de trabajo y por lo tanto mucha gente que decide ir a vivir a Nigrán. Hay muchas circunstancias que hacen que Nigrán puse a un lugar de destino privilegiado. ¿Y consideras que esta tendencia va a seguir en aumento durante los próximos años hasta llegar a esa barrera a lo mejor de los 20.000 habitantes? Nosotros vivimos bien como estamos, con 18.000 vivimos muy bien. Si sigue subiendo y eso nos va a generar a los que vivimos ya en Nigrán y a los que van a venir, pues una mejor calidad de vida, o sea, no hay, está claro que no vamos a llegar a 50.000, ni a 60.000, ni nuestro territorio no es capaz de asumir tanta gente, pero bueno, estamos en unos ámbitos de crecimiento que yo creo que seguiríamos, los que vivimos en Nigrán, seguiremos viviendo bien, aunque siga aumentando un poco la población, lógicamente. Hay números a los que no vamos a llegar y si llegamos a 20.000, bueno, pues, llegaremos, eso es, lo veremos. Hasta ahora parecía imposible 18 y debemos estar ya en 18.500, pero bueno, tampoco el objetivo nuestro como gobierno tampoco es convertirnos ahora de repente en la gran urbe, porque, ya digo, la gente de Nigrán vive bien, vivimos bien en Nigrán y queremos seguir viviendo bien en Nigrán. Hombre, por todo malo yo entiendo que tiene bastante que ver, ¿no? Ahora mismo, y que tiene un futuro, vamos, muy prometedor, eso está claro, ¿no? Bueno, ya futuro lo tiene, ahora ya es presente, por suerte, después de muchos años siendo futuro, el futuro de Nigrán es por todo molle, aparte de toda la riqueza que tenemos, eso de medioambiental, turística, el futuro es por todo molle, ahora el presente es por todo molle también, es un polígono terciario, diferente a los demás, además es diferente en el cual uno, siempre cuento, ¿no? Que la gente va por todo molle a pasear, ¿por qué? Porque paseas tranquilo por un polígono industrial o terciario, en el que no se generan ruidos, en lo que un tanto muy, muy importante del polígono es zona verde, en la que hay un espectacular río, paseo, un paseo del río Muñoz, Río Nés Pereira que lo circunda y por el cual vas por él y te parece que estás, pues yo que sé, en el medio de los ancares, el caurel y al lado está el polígono y después que las empresas que se asentaron en por todo molle, siguiendo unos criterios que sí que van desde la administración también, pues son empresas de I+, de Masí, de calidad, que no generan, porque no puede ser, además no se aceptan empresas que generen contaminación de cualquier tipo, acústica, medioambiental y por lo tanto sí, Porto de Molle es presente y también es futuro y generan muchísimos empleos y lógicamente de ahí también eso acabará generando y acaba generando pues población que se va a vivir al polígono, a Anirán. Y yendo así un poquito hacia el futuro de Porto de Molle, ahora mismo tiene el suelo industrial al 100%, está ocupado, bueno tiene 14 naves en construcción, un área comercial, un área de ocio que está por desarrollar y después hay un informe medioambiental que abre un poco las puertas a que podáis modificar, bueno hacer modificaciones urbanísticas para poner a disposición otros, creo que son 95.000 metros más, ¿lo vais a hacer? ¿Cómo lo tenéis ahora mismo? Yo creo que la riqueza de Porto de Molle es el espacio en el que está, rodeado de zonas verdes, rodeado de bosques, rodeado de ese río que está alrededor, ahora mismo estamos bien como estamos, el futuro a largo plazo pues no lo sé, ya lo veremos, pero yo creo que por ganar 95.000 metros cuadrados en un millón de metros cuadrados que tenemos, pues acabemos convirtiendo Porto de Molle en un polígono al uso, creo que no vale la pena, ya digo, no se descarta nada en la vida porque como ahora con la pandemia sufrimos, sabemos que todo puede cambiar rápidamente, pero vamos, entre mis objetivos no está ampliar más por todo Molle, tenemos lo que pasa, tampoco está descartado que hay esa posibilidad, bueno, es posible, pero yo creo que tenemos un polígono que si realmente es lo que es y la imagen que tiene es la que es, es por todo lo que tiene alrededor y bueno, ahora mismo lo que se habla o se habló en un momento dado, es una posible ampliación de la zona de bosque que está en la parte norte o sur, bueno, por encima de la autopista, por encima de Mercadona, bueno, ahora mismo estamos bien, vamos a seguir así, vamos a consolidar lo que tenemos y vamos a seguir teniendo un municipio que sea un gran equilibrio natural, ese es nuestro pensamiento. Vale, al igual que en otros municipios, el precio del alquiler, porque también se me viene un poco a la cabeza el tema de la vivienda, más que nada por todo Molle, la generación de puestos de empleo y demás, tenéis en trámites, en redacción mejor dicho, el plan general, ese plan general permitiría ampliar un poco la construcción de viviendas, ¿cómo está? Claro, a ver, ya con la modificación de normas que hicimos hace casi dos años, que es otro de los motivos por el cual también creció Negrán, muchos espacios, muchos terrenos en los que no se podía construir y se puede construir, muchas parcelas que eran edificables según la ley del suelo, la ley municipal era tan antigua que no permitía hacerlo, eso ya hizo que mucha gente se venga para Negrán también. Y luego está el plan general, lógicamente el plan general es el objetivo de siempre, no depende solo de la administración local, con lo cual yo creo que depende del Consejo Negrán exclusivamente, está en nuestras manos, lo vamos a hacer. Aquí dependemos de otras administraciones, los planes generales son complicados, estamos en una excelente relación con la Asunta de Galicia, en urbanismo, y el objetivo de las dos partes de las administraciones es aprobar el plan general, porque sí que será un documento que va a mejorar mucho más aún la calidad de vida de nuestros vecinos, va a permitir ampliar suelos y va a permitir hacer muchísimas cosas que ahora mismo no se pueden hacer. Ya digo, está ahí, ahora mismo estamos pendientes de un informe de movilidad de la Asunta de Galicia, que es, creemos que el último, ya lo llevamos negociado durante mucho tiempo, pues no sé, un año casi, para que finalmente sea favorable, creo que lo vamos a conseguir, hace mes, mes y medio tuvimos la penúltima reunión, nunca la última, porque siempre no es la última, siempre es la penúltima, la penúltima y yo creo que ya llegamos a un acuerdo, y el plan general, pues si todo va bien, su aprobación provisional, que es la última que le toca dentro del Consejo, será en breve, pero ya digo, las promesas sobre el plan general son bumerangs, decidimos también, la Asunta de Galicia y nosotros, no decir nada de todas nuestras reuniones, de todo lo que estamos trabajando, para no generar expectativas, porque al final el vecino acaba cansándose de nosotros y de la expectación autonómica, porque siempre estamos diciendo mañana se va a pensar. El plan general, creemos que sea un buen camino, le quedan pasos, pero son, creo que pequeños, porque hay muy buena predisposición por las dos administraciones, y los técnicos de las dos administraciones. Bueno, yendo un poco a las grandes obras que tenéis, bueno, unas finalizadas y otras por comenzar, que serían la Biblioteca de Nigrán y otro Pedrallo, entre otras, ¿no? ¿Cuándo consideráis que, o cuándo prevéis, mejor dicho, que se podrá ya empezar a funcionar en la nueva Biblioteca de Nigrán? Sí, la Biblioteca del edificio está, la Biblioteca está funcionando, pero no como biblioteca, está como casi todo, Escuela de Música, Escuela de Teatro, y estamos ya en contratación con los muebles, con la adquisición del mobiliario, que bueno, al final es bastante dinero, casi 300.000 euros, y espero que en dos o tres meses tengamos listo todo para poder hacer el traslado de la Biblioteca. Es cierto que llevamos así unos meses diciendo lo mismo, las administraciones somos muy lentas, todas somos lentas, la nuestra también, y bueno, yo creo que pronto estará la Biblioteca en funcionamiento, y con lo cual la Biblioteca antigua la podremos reutilizar en esa Escuela de Música que queremos construir, y tendremos más espacios para la cultura, que es lo que nos interesa. Y en cuanto a Otero Pedrallo, la antigua P330, tenéis que empezar ya en breve. Bien, sí, Otero Pedrallo, podíamos haber empezado a finales de año pasado, pero ahí no surgió la posibilidad de presentar el proyecto al REACON, el proyecto de subvenciones de la Diputación de Pontevedra, si hubiéramos empezado el año pasado no pasaba nada, teníamos el dinero consignado, más de un millón y medio de euros, pero sería un millón y medio de euros de fondos municipales, presentándonos a este proyecto, que firmamos creo que la semana pasada, el convenio con Diputación de Pontevedra, bueno, pues nos ahorraremos 900.000 euros, que seguramente irán destinados a muchísimas necesidades del Consello, por lo tanto, aquello que pensábamos que iba a hacerse a final de año, se retrasará, pues esto también, dos o tres meses, iniciaremos la contratación, y este año, no sé si rematada, pero empezada estará esta obra que es una carretera que une, que cose casi el urbano de Nigrán, desde Nigrán a Pansón, y que aparte es muy demandada, y que aparte está en un estado lamentable, y que aparte acepto perfectamente que los vecinos de Nigrán me digan que me exigen que se haga, porque aparte la vamos a hacer. Vale, perfecto, Juan, pues nada, en primer lugar, darte las gracias por acompañarnos aquí, en el Sede Atlántico, y un placer. Nada, encantado, ya sabéis que estamos para lo que queráis, y bueno, ojalá que las cosas que soñamos se acaben cumpliendo. Vale, perfecto.